¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de Extracancha, después de un chorromontonal de tiempo que no sacábamos una extracancha, pero pues ya lo ameritaba, porque pues vamos a checar ahí los rumores a las altas y bajas oficiales que ya hay en el fútbol mexicano, en este fútbol de estafa, digo fútbol de estufa, y pues yo soy Carlos, como siempre, anda aquí acompañándome el buen Joro. ¿Qué onda Carlos? ¿Qué onda amigos? Sí, ya estamos acá listos como mosquita, limpiándonos las manos para saber qué es lo que va a pasar con el fútbol mexicano, ya quiero que empiece Carlos, la sequía ya está grande. Me cae, sí, ya empieza pues a haber movimiento, ya se empieza a hablar de gente que llega a los equipos, y pues aquí les vamos a decir lo que hay hasta este momento, hasta este instante. Nosotros estamos grabando el día dieciocho de junio, entonces pues digo, si a lo mejor el día que sale este video que es el diecinueve, pues ya hay algún otro movimiento, bueno, pues ya este, ya se enterarán por otros medios, pero esta es información del dieciocho de junio a las ocho de la noche. Perfecto Carlos, exactamente, exactamente. Pues vamos a darle Joro, porque pues si hay algo de información, y pues este, pues voy empezando de una vez ahí con tus famosísimas y campeonísimas Águilas de la América, porque pues ahí en sus saltas ya oficiales, pues está Henry Martín que renova su contrato, Cristo Vela y Rodolfo Cota que llegan a las Águilas. Las bajas hasta este momento oficiales son Mauricio Reyes y Bruce Elmes Mari. Y de rumores, porque pues también hay rumores, está Osama y Drizzi, y también están en rumores de salida Igor Lichnovsti, Sebastián Cáceres, Alejandro Sendejas, Oscar Jiménez, Álvaro Fidalgo y Salvador Reyes. Y se me olvidó ahí agregar en las bajas, pues a Julián Quiñones también, que ya es oficial. Perfecto Carlos, pues híjole, aquí con el América siempre hay mucha expectativa, y si se está peleando ahí con Pachuca, creo que también lo quieren traer, y en las que son las posibles salidas, pues bueno digo, me sorprende el que hayan puesto a Fidalgo como probable salida, yo sé que a lo mejor lo andan buscando por ahí otros países, otros equipos, perdón, ahí en países europeos, entonces tal vez no sería tanto porque el América lo quiera dejar ir, sino que pues bueno, él tiene oportunidades. Pero la que sí me llama la atención es la de Chava Reyes, digo, es un jugador que prácticamente no participa mucho en cuanto a actividad, pero cuando lo meten, perdón, prácticamente es un salvador, o sea, ha hecho, le hace honor a su nombre. Me cae, es buen recambio la verdad, este Chava Reyes, pero pues a ver qué sucede, digo, la verdad no sé si llegue algún otro equipo aquí de México, o a lo mejor tenga oportunidad de andar saliendo del país, pero pues ahí están estos movimientos del América, que pues sí hay muchos, muchos rumores con las actuales, con los actuales campeones del fútbol mexicano. Va que va, Carlos. Otro equipo, el Atlas, el Atlas ha dado de alta a Adrián Mora y a Leonardo Flores, y han salido Anderson Santamaría, Brian Trejo y Augusto Solari. Exactamente, pues estos zorros del Atlas, pocos movimientos, la verdad, digo, apenas esto va moviéndose, empezando a ver estos movimientos, entonces pues ahí estaremos al pendiente de qué más va sucediendo, porque pues no tiene ningún tipo de rumor de altas o bajas. Exactamente, Carlos. Y otros que andan casi igual, la neta, están sin tanto movimiento, pues es el Atlético de San Luis, que en sus altas pues nada más tienen ahí al director técnico que va a dirigir este Apertura 2024, que es Domenech Torrent, y pues las bajas, pues el anterior director técnico, Gustavo Leal, y Unai Bilbao, tampoco tienen rumores ni de altas ni de bajas. Exactamente, Carlos, muy relax ahí en la situación del San Luis. El siguiente equipo, pues también es uno de los importantes, Carlos, las chivas del Guadalajara, altas que tienen, Bruce, el Mesmari, o Mauricio Reyes, Omar Govea, y Daniel Aguirre se incorporan a este equipo, en lo que es las bajas, pues bueno, salió el Guacho Jiménez, Eduardo Torres, y pues cabe recalcar que Fernando Hierro también da las gracias al equipo chivaloca. Y pues bueno, rumores de llegadas, se espera que llegue Sebastián Córdoba y Jonathan Gómez. Por ahí estaba también otro rumor de alta, que se andaban buscando a nuestro buen Jordi Cortiz o Carlos, también andan buscándolo ahí en las chivas, ojalá y pueda llegar, pero yo no sé si sería un común retroceso en su carrera, digo la neta, Monterrey es Monterrey, en cuanto a Chequera, pues es otro show. Y también, bueno, en rumores de salida, pues bueno, se está esperando que salga José Juan Macías, que tampoco ha tenido mucha participación, y Roberto Alvarado, que yo creo que él sería por salida afuera del país, no tanto porque igual lo anden buscando vender, digo, a final de cuentas Alvarado es uno de los jugadores importantes de este rebaño, y yo no creo que sea por irse a otro equipo acá en México, sino que va a salir a Europa tal vez. Ok, muy bien, pues sí, a ver qué sucede más con estas chivas del Guadalajara, y ahora vamos con otro equipo de esos llamados grandes, vamos con el Cruz Azul, con la máquina, porque de altas nada más tiene a un jugador hasta este momento, que es Giorgios Yakumakis, en bajas está Rafael Guerrero y Luis Jiménez, en rumores de llegada suena que pueden andar llegando a la máquina a Mauri García, Jorge Sánchez, Andrés Montaño, y pues nada más, porque tampoco tiene ahí rumores de quienes puedan dejar este plantel del Cruz Azul. Ahí lo comentaban, Carlos, Giorgios, es el primer jugador griego que llega a la Liga MX, y viene procedente de la MLS, ahí del equipo de la Atlanta, entonces, pues bueno, así tan lejano, pues no, pues ya estaba aquí pegado, y la neta yo no sé cómo se van a comunicar con él, porque se ve que sabe griego e inglés, entonces, a ver cómo le hacen. Pues estaba leyendo ahí que ya este, ese jugador ya anda tomando clases de español, para que, pues no esté tan complicado eso de la comunicación, y si no, pues mínimo, ahí van a tener a su traductor, aunque sea en inglés. Exactamente, y como todos los extranjeros, yo creo que lo primero que va a aprender van a ser a decir groserías, entonces, ya me lo imagino. Me cae, me cae, ahí, para que no se pierda esa bonita costumbre de que los extranjeros, lo primero que aprenden del español son las groserías. Exactamente, Carlos, el siguiente equipo, tu super equipo bravos de Juárez, que ha tenido un torneo espectacular, y que, pues, se libró por nada de pagar multa del descenso, pues tampoco ha hecho movimientos, Carlos, solamente una alta oficial, César López, como si realmente tuvieran plantilla para echar al aire, y no buscar ningún refuerzo. No hay rumores de llegadas, y no hay rumores de salidas. Equipazo, Carlos. Me cae, me cae, equipazo, ya sabes, los petrodólares, es lo que manda ahí en Juárez. Exactamente, Carlos, petrodólares. Pero bueno, mejor vamos a hablar de otro equipo que, pues, la neta, esté más interesante que los ponis salvajes, vamos a hablar de León, que en sus saltas, pues, ya tiene a Daniel Hernández, en las bajas están Elías Hernández, Rodolfo Copa y William Tecillo. En rumores de llegada, suena que van a estar llegando Edson Ayón, Óscar Jiménez, Salvador Reyes, Luis Amarilla y, este, nada más. Exactamente, Carlos, pues, a ver, qué es lo que pasa con este equipo, panzas verdes, ahí no hay muchas altas y bajas, pues, sale un jugador importante que fue Cota, y William Tecillo también es un jugador importante, y también Elías Hernández, entonces, pues, a ver cómo se refuerza, digo, la verdad, León dejó mucho que desear este pasado torneo, clausura 2024, y, pues, la afición es fiel, pero también es exigente. Pues sí, eso sí, a ver qué sucede ahí con la fiera. Exactamente, Carlos, y el hermano mayor del Puebla, el Mazatlán, pues, bueno, ahí se contrató como técnico a Víctor Manuel Bucetich, la neta me sorprendió que haya aceptado, ya sabemos las condiciones con las que él trabaja, y, pues, moverse de Monterrey a Mazatlán, pues yo creo que sí es algo complicado, no sé, nadie le había llegado ahí a sus condiciones, y, pues, bueno, por algo llega Mazatlán, yo no sé qué le ofrecieron, pero no ha habido tanto refuerzo, porque solamente, oficialmente, ha llegado Eduardo Torres, no han corrido a nadie, y en rumores de llegada, pues, bueno, está Alfonso González, y en salidas, pues, quieren deshacerse de Andrés Montaño y de Luis Amarisha. Pues sí, pues, ahí, a ver qué onda ahí con el buce aquí en Mazatlán, a ver si ahora sí ya se le quita el apodo del Mazatlán con este director técnico. Pues a ver, ojalá, Carlos, porque, pues, también lo mismo, ¿no? Si no hay mucho con qué trabajar, pues, es un técnico también exigente, y, pues, no estamos viendo ahí la carta de presentación, los jugadores, con qué vas a balajearle, ¿no? No hay nada. Pues sí, eso sí, y, pues, ahora vamos a ver ahí a los rayados de Monterrey, a los pingüinos de Monterrey, porque en altas, sí han tenido bastantes altas, ahora sí, está Johan Rojas, Oliver Torres, Roberto de la Rosa y Dubán Vergara. En baja, solamente hay dos jugadores, que son Omar Govea y Jesús Gallardo. En rumores de llegada, están Brian Ocampo y Nabil Fekir, y en las rumores de salida, pues, suena que va a darse de baja a Rodrigo Aguirre y Arturo González. Pues bueno, Monterrey, ya sabemos que hacen movimientos ahí, más o menos buscando algo, digo, a final de cuentas, el dinero siempre está disponible, y, pues, fue un fracaso, ¿no? Este torneo también pasado, entonces, pues, tiene que reforzar algunos puntos por ahí. Pues sí, exactamente. El siguiente equipo, el buen equipo de Don Ramón Carlos, los rayos del Necaxa, no han contratado a nadie oficialmente, están con cero altas, pero sí han dado de baja a tres jugadores, a Edgar Méndez, a Brian Zamudio y a Jorge Rodríguez. Tienen en rumor que puede llegar Agustín Palavecino y Lucas González, y en salidas, en rumores, tal vez ya no salga nadie más. Exactamente, pero ahí te voy a hacer, este, una anotación, Joro, ya no es el Necaxa de Don Ramón, ahora es el Necaxa de Don Púl. Exactamente, sí es cierto, Carlos, tienes toda la razón, ahí del buen Púl, del señor Púl, quiero vivir ese sueño, señor Púl. Exactamente, exactamente, nosotros también quisiéramos estar viviendo ese mismo sueño, pero, pues, no se puede. Exacto, Carlos. Pues bueno, pues ahora vamos a ver qué onda con los tozos del Pachuca, porque en altas no hay nada, no ha llegado nadie, en baja solamente está Roberto de la Rosa, y en los rumores de llegada suena que va a andar llegando Luca Martínez Dupuy, y en rumores de salida suenan Eric Sánchez, Salomón Rondón y Osama Idris, sí que es lo que estabas comentando hace rato, que por ahí había broncas ahí entre este jugador y los tuzos del Pachuca. Exactamente, Carlos, y también Eric Sánchez, bueno, creo que no recuerdo si lo dijimos ahí en el América, pero también estaban, pues, esperando a que Eric se decidiera para firmar ahí con las Águilas, entonces, pues si sale, pues es una baja, pues es importante ahí por parte de Pachuca. Pues sí, exactamente, a ver qué sucede con estos dos jugadores. Va que va, Carlos, y ahora sí nuestro pueblita, Carlos, nuestro puebla de la franja, ahí que también no tiene tantos movimientos altas, pues bueno, ya sabemos que llegó el Chepo de la Torre como director técnico, pero oficialmente solamente ha llegado el Guacho Jiménez y Jair González en bajas, pues bueno, se espera, o ya los que habíamos pronunciado ahí en el Micentil Franja Azul, que es Ansores, Praga, Navarro, y todavía hay un montón, pero pues también solamente son rumores, también como Gastón Silva, que es un rumor de salida, y hasta el momento, Carlos, no hay otro rumor de llegada, entonces yo tampoco sé qué es lo que va a hacer el Chepo de la Torre. O sea, es que estar viendo Puebla y Mazatlán es exactamente lo mismo, nada más que uno en morado y el otro en azul. Me cae la neta, sí, y los dos están ahí relacionados con Televisión Azteca, qué casualidad. Sí, quién sabe, Carlos, eso como que eso de soltar dinero no se les da a estos equipos, digo, ya te dije el otro día, yo creo que don señor Salinas Pliego, don Richie, ha de estar queriendo que los jugadores paguen por jugar en su equipo, y es al revés, Carlos, hay que contratarlos para que jueguen, o sea, los contratan, son trabajadores tuyos, no es por hobby. Me calla, chihuahuas, ¿a poco no lo hacen por amor a la camiseta? Este, no, Carlos, estamos hablando de fútbol profesional, digo, él se quedó en fútbol amateur, entonces sí, yo creo que quiere todavía hasta que le den coperache para el arbitraje. Él se quedó ahí cuando, este, transmitían ahí, este, ¿cómo se llamaba este equipo? ¡Ay! ¡Ah, los balaedores! ¡Ándale! ¡Ándale! Algo así quiere para sus equipos. Exactamente, Carlos, yo creo que sí, ahí este, ya ni mejor, ¿cómo se llamaba el portero? Pero a lo mejor un portero de esos se andan buscando. La Paquita, cierto, cierto. ¡Ay, el técnico, el profe Venus, papá! Me cae, pero bueno, pues vámonos ahí a ver qué onda ahora, qué sucede con los pumas de la UNAM, porque en sus altas, pues ya está Jorge Rubalcaba en las bajas, pues ahora sí que dieron un montón de jugadores de baja, están Jesús Molina, Eduardo Salvio, Adrián Aldrete y Cristian Tabó, y de rumores de llegada está sonando Ricardo Monreal y de salidas, pues ya no hay más rumores. Pero lo que sí sabemos, Carlos, es que el buen Don ya inventó otra porra para los pumas, entonces no importan los jugadores, lo que importa es que la afición esté contenta y esté apoyando al equipo universitario. ¡Venga, pumas, pumas! ¡Vamos, pumas, pumas! Exactamente, Carlos, ya lo deberían de contratar como de grupo de animación ahí, oficial, para que se invente las porras más originales de todos los tiempos. Yo pensé que ibas a decir que ya lo deberían de contratar como el, este, ahí el community manager, para que ande mandándole saludos a las cariñosas. Exactamente, tú también, Carlos, o sea, eso es lo de menos, chamba, ay, nada más que le buscan un buen puesto y ya. ¡Me cae, me cae! Pues bueno, pues ya he hecho el siguiente equipo, bro. Pues los super gallos del Querétaro, Carlos, pues no tienen hasta el momento ninguna alta, confían en su plantilla, tampoco van a dar de baja a nadie, en rumores de llegada, pues tampoco hay nada, Carlos, nada más se supone o se espera que Pablo Barrera sea recontratado, todavía no está recontratado, entonces se le acabó su contrato. Y posible salida, Jesús Hernández, es el único jugador que les estorba. No, pues qué bonito le dijiste ahí en esto de las salidas, pues bueno, pues ya que nos podemos esperar ahí del check-in de Querétaro, la neta, es como un Juárez, es como un pueblo, un Mazatlán, o sea, pues no hay nada, me cae. Exactamente, Carlos, confían en su plantilla, digo, a final de cuentas, Querétaro es un buen papel dentro de lo que cabe el torneo pasado, entonces, pues a lo mejor le están confiando en la continuidad del equipo. Bueno, pues sí, en eso tienes razón, ya veremos qué onda, qué más va sucediendo con el tiempo, y pues ahora te voy diciendo qué onda ahí con el Santos Laguna, porque en altas, pues acaba de llegar Anderson Santamaría, en bajas están Dubán Vergara, y este chavito que llegó al Puebla, Jair González, en rumores de llegada, suena que va a llegar al Santos José Juan Macías, y nada más, no tiene ningún rumor de que alguien más vaya a nadar de baja. Pues aquí la misma situación, Carlos, Don Iragorri, igual, yo creo que está con la misma, ha de confiar que hicieron un excelente papel el torneo pasado, que solamente buscan moverle poquito, digo, tuvieron un pésimo torneo, pero pues bueno, y a lo mejor José Juan Macías le cae bien, es un jugador, pues bueno, y a lo mejor de ahí, pues pasa un año y se va a la América, porque eso es lo que regularmente hace también Santos, o sea, proyectar también jugadores, y pues esas proyecciones siempre en América las compra, entonces, ahí está la triangulación, papá. Pues sí, exactamente, ahí está cómo se mueve la lana ahí en el Santos Laguna. Va que va, Carlos. Siguiente equipo, poderosísimos Chiquitigres de Nuevo León, contrataron a Virgio Paunovic, perdón, exdirector técnico de Chivas, ahí se hizo el merequetengue también, con la salida de Siboldi, Carlos, muchos rumores que dijeron, que me dijeron, que no sé qué, que no sé cuándo, y la neta, pues ya lo estaban metiendo ahí en unos buenos pedillos, pero pues la sacaron y la libraron, digo, a final de cuentas, esa ya me la sé también, Carlos, digo, se la aplicaron ahí al Tuca, entonces, no, no, no me sorprende, que también se la hayan aplicado ahí, a Robert Dante Siboldi, y, pues bueno, en cuanto a las bajas, pues solamente Lorenzo Andrade, hay rumores de llegada, pues andan peleando a Idris, y también anda buscándolo el Tigres, y rumores de salida, pues Sebastián Córdoba, también parece que andan buscándole lugar, o ya tiene un lugar asegurado en otro lado. Pues sí, exactamente, bien lo dices ahí, con la cuestión de Robert Dante Siboldi, nadie, este, le sorprendió tanto eso, ya sabemos cómo se manejan por allá. Exactamente, Carlos, y luego se ofenden, de que les dicen que son los chiquitigres, pues se comportan igual, que un equipo chiquito, chiquito, chiquito. Pues sí, exactamente, exactamente, se comportan como, como un valedores de Iztacalco. Exactamente, Carlos. Bueno, pues vamos a ver qué onda ahí con los diablos del Toluca, porque de altas tienen a dos jugadores, que son Luan García y Jesús Gallardo, de bajas, no tiene ninguna baja hasta este momento, de rumores de llegada, pues suena que va a llegar Paulinho, y pues nada más, es lo único que hay de movimientos de los diablos. Perfecto, con los diablos, digo, pues va igual, mantener la plantilla, digo, bien o mal, pues se sacó el torneo pasado ahí, pues de panzazo, ¿no? Entonces, pues también igual no le quieren mover mucho. Pues sí, eso sí. Los xolos, los perros de allá de Caliente, pues dieron las gracias al piojo Miguel Herrera, que ya anda ahí en alguna transmisión de televisión, no recuerdo en qué canal, pero pues como siempre Carlos, criticando a medio mundo, que si él tuviera la oportunidad, pues haría esto y aquello, y cuando tuvo la oportunidad, pues no lo hizo, entonces, ¡cállese señor! Y en su lugar, contrataron a Juan Carlos Osorio, ahí llega como el director técnico de este equipo Xolo, y también se contractó ahí a Emanuel Reynoso. rumores de llegada, pues andan buscando a Unai Bitbao, ahí de San Luis, y rumores de salida, pues ya no hay nada también, Carlos, no hay nada, ¿quién sale? Pues sí, exactamente, pues ahí está igual, pocos movimientos también en Xolos, pero mínimo ya están llegando jugadores también. Pues uno. Bueno, bueno, pero pues ya es algo, es más que otros equipos, la neta. Pues eso sí, Carlos, pues a ver qué es lo que pasa, digo, tampoco es un equipo que haya hecho un gran torneo, en el clausura 2024, y pocos contrataciones, pocas salidas, entonces, pues a ver, confían en sus jugadores que tienen, para volver a llevar este torneo próximo. Pues sí, eso sí, pues ahí está, toda la información de llegadas bajas, rumores que hay hasta este momento en el fútbol de estufa de la liga MX, y pues ahí, pues yo creo que en unas semanitas, ahí andaremos sacando otro video, pues más actualizado de esta información, pues para que vayan sabiendo qué jugadores van llegando a sus equipos, quiénes se van a otros equipos, entonces, pues ahí están al pendiente. Exactamente, Carlos, exactamente, porque ya, ya va a empezar el torneo, el 5 de julio, prácticamente, son, pues lo que resta de esta semana, más otras dos, o tres, no sé cuánto estamos, pero ya, ya es para que ya hubiera más movimientos ahí en la liga. Ajá, pues son dos semanas y media, más o menos, lo que falta para que inicie el siguiente torneo, entonces, pues vamos a ver qué, qué onda. Pues sí, hay que estar al pendiente, Carlos, digo, como ya sabemos, pues cada torneo es un nuevo torneo, entonces, pues ya, ya hay que ver qué es lo que van a hacer los equipos, digo, regularmente en la apertura, pues es cuando más se refuerzan los equipos, y pues no lo estamos viendo, Carlos, te digo que yo estoy en contra de que hayan eliminado el draft, digo, la verdad, pues dirán que los trataban como si fueran mercancía, los jugadores y todo el show, pero la neta, era emocionante e interesante, pues ver esos tres, cuatro días entre primera división y ascenso, pues ver esos movimientos que hacían, y esperar hasta el último momento, en donde cerraban ya las contrataciones, de como cuando cierra la bolsa, a ver quién ofrece, a ver quién se deja, a ver quién se baja, a ver quién se sube, y pues cerrar hasta el último momento, varias contrataciones interesantes, era lo chido, pero pues prácticamente ya con esto, mataron también esa, ese sabor, esa esencia, ese, pues no sabría decirte cómo, cómo expresarlo, pero esa sensación de saber cómo iban llegando los jugadores a cada equipo. Me cae, y la neta ahí es una oportunidad desaprovechada que tiene la Liga MX, de armar una especie de show, así haciendo un tipo de draft como se hacía antes, en el que a lo mejor, no sé, en una transmisión, este, en alguna televisora de, de paga, que se estuviera checando así, todas las 24 horas, o, o más o menos, este, lo que durara el draft, para ver qué onda, así en tiempo real, pero pues bueno, hubiera estado más chido. Sí, porque tío, eso era lo interesante, y ahora con tanta tecnología que hay, el internet, y demás, la neta, se podían tener coberturas bien fregonas, pero pues se desaprovechó, y tener la opción de contratar jugadores antes, con mucha anticipación, y demás, pues sí, te garantiza que va algo más en serio, pero como que le quita esa, esa esencia al fútbol. Ajá, exactamente, exactamente, le quita la, la emoción de saber quién llega a tu equipo. Exactamente, pues sí, Carlos, ya sabíamos en esa fecha, que era el día elegido, y pues iba uno siguiendo la transmisión, pues todavía ya había internet, entonces, pero pues bueno, no, la cobertura no era tan grande como ahora, pero pues íbamos siguiendo ahí, el minuto a minuto, de quién ya había contratado el América, a quién estaba contratando ya el Puebla, o quién había salido ya del Puebla, y así, o de cada uno de los equipos, no, de la Liga MX, pero pues de modo, digo, también era, era triste saber que jugadores, que eran de calidad, y que a lo mejor ya estaban de salida, pues no encontraran club, no, y prácticamente estar esperando el segundo día, con el, o bueno, ya los días finales, con los equipos del ascenso, o que no encontraban lugar, pues la neta, yo creo que era gacho, pero bueno. Exactamente, y es como cuando vas a hacer la casca, y este, y van eligiendo ahí a los jugadores, eso también es gacho, que hasta el final, el, eligen a los más, este, malitos. Exactamente, ya ni te eligen, ya, pues eso puede ser lo de chocolate, ya donde caigas, ¿quieres quedártelo? No, te lo dejo. Exacto, exactamente, así, así, más o menos era el draft, pero bueno, pues ahí está toda la información, que tenemos para ustedes, y pues yo creo que ya, vámonos despidiendo, para que no sea más largo el video. Va que va Carlos, pues me despido de una vez, mandanos un abrazote virtual a toda la gente, y te veo y los veo, cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. gracias Joro, gracias amigos, y pues ya saben, suscríbanse al canal, si es que no lo han hecho, activen la campana de notificaciones, para que sepan, en qué momento subimos nuestro contenido, dejen sus likes, ahí en los videos, que vayan viendo, de Sportbit Media, esos likes, nos ayudan un montón, porque le dicen a YouTube, que les gusta, lo que estamos haciendo, y pues nos anda ahí, promocionando más, dentro de la plataforma, y podemos llegar a más gente, y también algo, bien bien importante, vean nuestros videos, de principio, a fin incluido, todos los comerciales, que les salgan, esos comerciales, a nosotros nos ayudan, a mantener el canal, y también queremos escucharlos, queremos leerlos, ahí dejen sus comentarios, sus opiniones, de cómo van viendo, los movimientos, de este fútbol de estufa, hasta este momento, y pues ahí los vamos a estar, leyendo y contestando, en cuanto tengamos un tiempecillo, y pues ahora sí, yo también ya me despido, muchas gracias, yo soy Carlos, y ya se las hagan, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue, ¡BURLABAN! ¡No, no, ¡Eres la cancha! ¡Eres la cancha! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Chao! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha!